Es la intro más estúpida que he hecho y aparte un gran accidente Hola amigos como están mi nombre es Walter Chinchilla Bienvenidos una vez más a mi canal Desde el video pasado que les dije que la intro que había hecho era una intro tan estúpida Esta la sobrepasa Nunca me imaginé haciendo una intro con una cosa asquerosa de Marshmello ¿Qué hizo él? No sé qué pasó por su cabeza y se metió a hacer una caja toda fea Amigos como ya les dije bienvenidos una vez más a mi canal Yo estoy bastante feliz de estar otra vez más aquí De verdad que ahora si voy con todo Estoy más constante como ya se dieron cuenta El día de hoy les traigo un tag Déjenme contarles que no soy fan de los tags Porque me parece que es para gente que no tiene nada que hacer Como yo No mentira tengo bastantes ideas Pero este tag en lo personal me llama mucho la atención Y déjenme contarles que me llama la atención Porque es sobre Ser Chapin Tag del guatemalteco Y sin más preámbulo empecemos con este video Ah otra cosa que les quiero decir No se vayan acostumbrando a los tags Porque no soy de hacer tags Este es un tag que voy a hacer Nada más porque es sobre Ser Chapin Solamente Amigos vamos con la primera pregunta de este tag Comida favorita No sé por qué hable así pero entiéndanme Ok creo que esta es una pregunta bastante difícil de responder Porque en Guatemala pues tenemos Bueno mi comida favorita sin duda alguna El caldo de pata Para los que no conocen el caldo de pata Aquí les voy a poner una imagen Es un caldito rojo con pata de vaca Que cuando lo prepara Bueno al menos cuando lo prepara mi abuelita Arriba se le echa cebolla, perejil ¿Escucharon lo que dijo ese idiota? Dijo perejil Y era cilantro Típico Te mandan a traer perejil Y trae cilantro Te mandan a traer cilantro y llevas perejil Arriba se le echa cebolla, perejil Y se le suelta un chorro de limón con tortillita Ah que rico mucho Quiero caldo de pata ahorita Vamos con la segunda pregunta ¿Cuál es tu lugar favorito de Guatemala? Ok esta pregunta está también un poco difícil Porque en Guatemala tenemos Ah creyeron que lo iba a hacer Como dice lo de las comidas Pues no En Guatemala tenemos muchos lugares Pero para mi El lugar favorito es el lago de Atitlán Me encanta Me encanta el lago de Atitlán Y mi segundo lugar favorito Yo se que me están preguntando Mi lugar favorito definitivamente Pero imagínense que por alguna razón No existiera el lago de Atitlán Y el otro lugar favorito es Petén La tercera pregunta del tag Dice así Banda musical favorita Bueno mi banda musical favorita es Malacates Y toque y toque El portón que no se abrió Otra puerta se cerró Vamos con la siguiente pregunta Crush guatemalteco Ok amigos A lo mejor ustedes la conocen Y a lo mejor no Pero creo que si Mi crush guatemalteco es Gigi Sosa Probablemente Gigi mire este video Y me diga Wow Y a lo mejor no lo mire He platicado muchas veces con ella en Instagram Y la sigo desde hace como dos años Cuando inició su canal Y ahora ha crecido bastante en esta plataforma Y me parece una chava buenísima onda Bien linda Y eso es todo Espero que su novio no vea este video Canción favorita Ok Yo creo que para todos los guatemaltecos Esta canción se ha vuelto un cliché Todo mundo dice que es su canción favorita guatemalteca Pero es que me encanta Mi canción favorita es Fuiste tú De Ricardo Arjona y Gaby Moreno Y probablemente muchas de las personas que vean este video me digan Esta canción no está escrita para Guatemala Y si en ese caso no les gusta esta elección Pues mi canción favorita de Guatemala es Mi país De Ricardo Arjona Esa si es escrita para Guatemala Lo que más te gusta de Guatemala Sin duda alguna Lo que más me gusta de Guatemala Es la gente Y la comida Y los lugares Y todo Lo que más me gusta de Guatemala Es la gente mucha Hace poco tuve un viaje bastante largo Por cuatro departamentos de mi país Y déjenme contarles Que en cada departamento Había gente buenísima onda Todos te tratan bien Todos son re amables Y cuando estás perdido Te dan una dirección Pero de lo más detallada posible Son gente muy buena onda En los de mi país Equipo de fútbol favorito Hace algunos años Le iba a un equipo Que se llama Rojos del Municipal Pero después dije ¿Por qué le voy a este equipo Si ni siquiera soy de la capital? Así que ahora le voy A Xuchite Peques Aunque no esté en la liga mayor Porque son unos pendejas ¿Has escalado algún volcán? No No he escalado ningún volcán Me dan ganas Pero con esta condición física Que me ando echando No creo que sea posible Historia de terror Guatemala Uff Hay muchas historias De terror guatemalteca Muchas Y muchas que me encantan Pero Me encantan más Las que me contaba Mi bisabuela Y mi abuela Esas historias No tienen precio Si quieren que más adelante Les cuente alguna historia De las que mi abuela Me ha contado Dejen un gran like En este video Otra cosa Es que En el Dollar City De Xela Me compré esto Díganme si no está Re bonito Re chilero Dice Orgullosamente Chapin Es mi mousepad favorito Ahora si me despido De todos ustedes Mucha Espero que este video Les haya gustado Espero les haya entretenido Espero les haya sacado Una sonrisa Recuerden que pueden Darle like a este video Dislike si no les gustó No le den dislike Y pueden suscribirse Para que cada vez Que yo suba video Youtube les avise Nos vemos en la próxima Adiós